En la Universidad del Magdalena, las tardes de los jueves se llenaron de arte y alegría con la iniciativa liderada por la Dirección de Desarrollo Estudiantil que busca propiciar espacios de esparcimiento en medio de las rutinas académicas y administrativas en el campus. Agradecemos este espacio a Desarrollo Estudiantil porque la verdad se hace muy importante para todos los estudiantes ya que es un espacio, valga la redundancia, en donde nos liberamos de esa carga académica o de ese estrés que quizás llegamos a tener con el retorno a clases y un espacio en donde le damos también cabida a los estudiantes que tengan esos talentos que no le han demostrado a los demás. Con el grupo de violín, viola y violonchelo de bienestar universitario, la Alma Mater dio apertura a la tarde que en adelante llevará el nombre de Jueves Cultural y también se desarrollaron actividades como declamación de poesía, enseñanza de lengua de señas, muestras folclóricas, entre otras. Hemos tenido el éxito de esta apertura de los Jueves Culturales aquí en la Terraza Desarrollo Estudiantil, en la Terraza Cultural, un momento relajante, desestresante y a la vez de que sea un espacio para que los jóvenes que tengan habilidades artísticas lo muestren y lo desarrollen. En medio de la programación se realiza un reconocimiento al profesional en deporte César Navarro Altamar, quien es graduado de Uni Magdalena y hoy por hoy contribuye al bienestar de la comunidad universitaria. Pues siempre llevando un mensaje de que sí se puede y como yo siempre digo, no hay excusas, no importa las circunstancias que te encuentres, siempre hay un motivo para luchar y salir adelante. Quiero invitarlos, entrenamiento, se va a llamar entrenamiento deportivo a personas en condición de discapacidad, que voy a estar en los parques biosaludables para trabajar con esta población que también hace parte de la Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.